Veo que aquí le faltan el respeto al señor de los bajos suelos En 20 minutos experimentarás una señal Nemasi lo dicta el libro oscuro No hables de esas cosas, por favor Porque, eh, aquí pasan cosas Quiero saber si la... Unos minutos más tarde Mi pandita, mi pandita, mi pandagú Es mi pandita o me está rindiendo ¡Ah! ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Ponosus y mucha sumarela! ¡Buddy! ¡Fer! ¡Fer! CBC-bajoelite te lanzó ¡Ponosus! ¡Fer! ¿Sabías que estabas solo Glo Glo? ¡Fer! 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 Hola Puta me estoy asustando Oye O no asustes mierda O no asustes O no asustes O no asustes O no asustes Esta es la fase de infestación Puta yo no salgo Uy Uy huevón Cuando he ido No puta el internet No 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 te vayas No se vayan ustedes Uy puta el internet Oye Gente he visto He visto una sombra De las escaleras para abajo Huevón He visto una sombra De las escaleras para abajo Huevón Pensé que era Pensé que era el booty O el maca Huevón No hay nadie Mi gato Fausto te lanzo Ocho characatos O el globlo Que paso a bubuti Se tumbo El canal del tío Doteye o que No se No se Es tu viejo Puta es tu sombra No No puede ser mi sombra Porque abajo no hay luz Ya voy a cambiar El lunes me cambian Yo si da guión bajo su huyó Te lanzo ocho characatos O es sano Tú no viste las pelis de terror No te acerques Oye Bex te ha destrozado la chimpita V V Aguti Oye ¿Alguien en la casa Aparte de mi? Llama al padre Domingo Para que bendiga la casa ¿Has dejado a tu primo? ¿Alguien? El bus está en el pp El bus está en casa De mis papás El Ya estoy El Seguido Comprar El maca Bueno el maca Pero No está Huevón He visto alguien Pasar debajo de las escaleras Oye Tu pego Con tu huevada Te lo juro hermano He bajado Estaba yendo a lavarme las manos A mi baño Y he visto alguien He visto una sombra Pensé que eras tú Huevón Pero no hay nadie Puta ya Trajiste al niñito Huevón Eres una caca Vamos a morir Vamos a morir Ya pero no No hay No de verdad De verdad De verdad Huevón Me he asustado Huevón Gloglio recién Hoy estoy en stream Todavía Huevón Me he asustado Te lo juro Una glogloseada Puede ser Oye Aquí si no Que hay que Hay que Que pasen A orecita Porque huevón Ayer yo también Escuchaba pasas En el pecho Y yo sí Me he asustado En el cerrado Puta madre Me está dando miedo Ya Tú pego Tú empiezas Con tu rosquetaje Y vas a asustar A todos Huevón Entregate Oye huevón Es que Huevón A veces Puta En el estreno Andan maldiciones Atálicas Y eso Al jata mía No me han dado Hace rato Huevón Me han hecho asustar No Si no Si no Yo le voy a decir A mí Mi tía tiene un contrato De un padre De decir Que hay una limpia De la jata Para que limpia A mí también Bueno No puedo jatear Tranquilo Porque me da miedo Te el espejo En el baño Doctor de rosquete Uy pero sí Sí La puerta Gente no van a asustar Puta madre Huevón No es joda E33 Te lanzó Ocho characatos La puerta Y otra vez Me estoy jateando Mucha vez su madre Y Te me paro en la puerta Oye este Oye ¿A quién vas a venir? Tus personalidades Se escapó de tu cuerpo De seguro Esas tichas Oye me traes Me traes Gacios Ape Ya Muchas gracias Chao Chao Mufasor Te lanzó Ocho characatos Glo Glo Ayer invoque Un enche El protector Para que te proteja De su Puta Ya me hicieron Asustar Ya me hicieron Asustar Ya me hicieron Asustar Si el fantasma Va a querer entrar Va a tener que romper Mi puerta Bueno Baja IRL Verdad Había un huevón Había un huevón Que dijo Había un huevón Que dijo Uy Se acuerdan Se acuerdan Que hace rato Un huevón Estaba mandando Cosas satánicas Y dijo En veinte minutos Vas a ver Vete a la verga 8 characatos 8 characatos Glo Glo Cuando estaba en la mina Me encontré al mugi Y lo capturé Como recompensa Le pedí Quisiera una oración Para invocar Un enche El protector Puta se me ha parado Tengo la fila Déjate Muchas gracias Yo bajo por 10 K Y No, no Ni siquiera quiero bajar Por 10 K No, mejor no No, me acordé De ese huevón Ya no quiero bajarle Ya no Ya no Ya no Ya no bajaría Oye Es que ese huevón Dijo En medio la vas a ver ¿Ya has visto Lo que ha pasado? Ay hijo de perra No, olvidemos Olvidemos esta huevón Oye Yo le he dejado ¿Cuál es mancha? Si yo estoy solo En la casa No, gente Olvidemos 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 esta huevón Olvidemos esta huevón Le damos cosas Deja en pie Por favor Por favor Cambiemos Olvidemos esta huevón 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 ¡No!